Tengo hambre, tengo sed ¿Y ese señor qué hace aquí? Hola, ¿qué me gusta y qué hace aquí? Soy una persona necesitada y he venido a pedir agua Hijo, voy a chequear algunas cosas de la finca, por favor, no te portes mal Ahora, otra cosa, no quiero que te juntes con personas que no me agradan, ¿está bien? Está bien, mamá, como tú digas Está bien, te voy a jugar, que ya vuelvo Parece que todo luce bien Igual voy a tener que revisar el sembrío Sí, sí Josué, ¿dónde se me habrá metido? ¡Josué! Tengo hambre, tengo sed ¿Y ese señor qué hace aquí? Hola, ¿qué me gusta y qué hace aquí? Soy una persona necesitada y he venido a pedir agua ¿Usted quiere agua? Yo le puedo dar, solo que mamá no me deja Déjame un poquito de agua que tengo sed, hijo Ya está bien, ya ven ¡Josué! ¡Josué! ¿Qué sebra hecho este niño? No lo encuentro por ningún lugar ¡Josué! ¡Josué! Aquí hay un vaso y le voy a llevar agua Señor, señora, aquí está el agua Bueno, hijo, gracias Este niño ¿Qué hace Josué con ese señor? Justo lo que le dije, que no se juntara con este tipo de gente Uy, pero ya va a ver ahorita ¡Josué! ¡Josué! ¿Qué hace con este señor si te dije que no te juntaras con este tipo de gente? Señora, yo solo le pedí agua Y él me regaló amablemente un vacío ¿Y usted quién se cree para dirigirme a mí la palabra? Yo soy una mujer de clase Y se ve que usted ni siquiera tiene un centavo Así que no me diga nada Mamá, no me está haciendo nada Solo me pidió un vaso de agua, nada más Josué, te he dicho que tú y yo somos personas de clase alta Te he dicho que no te juntes con clases de personas pobres Te lo he dicho Y si te pidió agua, no debiste darle Yo prefiero que se la tomen las gallinas antes que se la tome él ¿Entiendes? ¿Pero qué hizo, señora? El agua no se la mezquina a nadie Mamá, dice la Biblia que hay que compartir María, ¿qué es lo que estás haciendo? Mi amor, ¿qué pasa? Si es por lo que viste, yo te tengo una explicación Papá, ella me mezquina el agua Está bien, mi hijo Te felicito por lo que hiciste Anda a jugar, que voy a hablar con mamá, ¿sí? Vaya ¿Y tú? ¿Por qué hiciste eso? Yo te puedo explicar, las cosas no son como tú piensas ¿Qué tienes que explicarme? ¿Que eres una mezquina con un ansia? Aprende algo El agua No se le niega a nadie A ver, Daniel Escúchame claramente lo que te voy a decir Es verdad que le mezquina el agua Pero también es verdad que cuido con quien se junta nuestro hijo Daniel, es por protegerlo El niño no puede entrar con cualquier persona, ¿entiende? Tú sabes que las cosas son así Y mucho más en estos tiempos Tengo que cuidar a mi hijo, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Yo no te estoy reclamando de eso, María Está bien lo que haces Cuidar a nuestro hijo perfecto Lo que te estoy diciendo y te estoy corrigiendo Es que el agua no se mezquina Mucho menos un señor como él Y te aclaro algo, te aclaro algo Para que lo vayas conociendo Él es bienvenido aquí en la finca Porque él es como mi padre Cuando yo era niño No tenía que comer Él siempre me brindaba un plato de comida Así que conócelo Don Pablo Zambrano Conócelo Ya, está bien, Daniel Entiendo, pero ¿por qué no me explicaste esto? Yo pensé que era un extraño Entiéndeme también Perfecto, para otro día No le mezquines nada Don Pablo, venga Venga, don Pablo Levántese Disculpe, don Pablo Yo no lo conocía Pensé que él iba a hacer algo Está bien Disculpe, don Pablo Disculpe las acciones de mi esposa Que no lo conocía Por favor, le pido disculpas No hay de qué, don Daniel Le agradezco mucho Daniel, discúlpame Don Pablo, discúlpeme Yo no sabía que él era importante para ti De verdad, discúlpeme Pero don Pablo No quiere almorzar algo Llevémosle a la casa Para que almorce algo Eso es lo que debes hacer Don Pablo De ahora en adelante Usted es bienvenido aquí en la casa ¿Sí? Venga, venga Josué, vamos, ven Queridos amigos Que Dios los bendiga La Biblia enseña que Un vaso con agua Simplemente Que tú le des A un siervo de Dios A un profeta A un hijo de Dios Será grandemente recompensado Así que nunca Tengas un corazón duro Para mezquinarle Las cosas que tú puedes compartir Con las personas necesitadas Porque eso no le agrada a Dios Debemos aprender a compartir Y decirle no a la mezquindad Eso es algo que desagrada al Señor Y aparte que dar Es una bendición Porque el que da Recibe Nos vemos en la próxima oportunidad Con tu amigo Daniel Andrade Reflexiones Y ya sabes Pidele al Señor un corazón dador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!